No conozco la capital, ay mamacita mi voz Tanto estar caminando me lo ha dado sed Voy a ver donde consigo un poquito de agua pues para tomar Ay, que calor Oye paisana, ¿por qué no me dejas tomar migas y sea en paz? Es que disculpa mamita, es que me muero desde hace tiempo Porque no tomo nada de agua señorita ¿Cómo estaré de seca? Que cada vez que me meto un pedito sale arena señorita Nada de agua, tomo hace tiempo señorita Hace tiempo señorita Y sabes que me da la impresión Dame permiso para asistarme, para contarte mi problema Es doloroso señorita ¿Sabes que me da la impresión señorita? Que en mi sangre ya no hay sangre sino hay puro polvo Y de pronto me dan como convulco Paísana, paísana, ¿qué te pasa? Paísana cálmate No te preocupes, hay un problema, es que como no tomo agua y tan seco No, 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 ya paísana cálmate, toma, 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 toma Te voy a invitar un poquito de mi gaseosa ya Toma, que en la cualidad se me fue todo Toma, toma paísanita, toma Tengo a tomar, piz, le agradezco bastante ¿Qué? Sí, piz, es que también piz, debe ser piz, que todo no necesitas mucha agua, piz, no debe ser eso ¿Por qué? País, como no dicen que los camellos guardan el agua en sus jorobas ¿Y eso que tiene que ver conmigo? País, tú tienes en tus jorobas ahí guardado agua, seguro que señorita Oye, paísana, no te pases, ya no te invito a nadie No, 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 disculpa señorita, me voy a tomar, un poquito voy a tomar, ya Ya, pero no te la vayas a tomar toda No, 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 me voy a tomar la mitad de más señorita Ya Ya, gracias señorita Paísana, paísana Oye, oye, te he tomado toda mi gaseosa No, es que, ¿sabe qué ha pasado? No es culpa mía, señorita Es culpa mía ¿No es la que salimos a tomar la mitad? La mitad me he tomado, piz, lo que pasa es que la mitad que era mía estaba debajo de la tuya Entonces, para tomármela a mi parte, me he tenido que tomar la tuya, piz, sí, de casualidad, una piz Disculpa señorita Bueno, al menos no te has tomado la mosca Sí, pues feliz ¿Qué mosca señorita? ¿Qué mosca? Sí, pues, la mosca que estaba aquí al fondo de la botella Por eso no me la tomaba, gracias paísana ¿Qué me he tomado el agua de la mosca? Mejor voy a hacer pichi rapidito para botar la cochinada Ay, qué rico Ay, ya está Ay, qué rico es orinar Qué raro más fin, este Cuando he orinado, este tupé me ha ardido mi arañita ¿Por qué? Sí, pues, mis partes me han ardido así cuando he hecho pichi Seguramente esta mosca cujoda, pues, ya me lo ha metido algún microbio Mejor me lo voy a ir aquí a la vueltita Hay una clínica, entonces le voy a preguntar al doctor ¿Por qué es que me ha ardido? Pues mi araña, a lo mejor mi arañita se va a morir Mejor lo voy a consultar Ya vengo, ya Hoy día sí que ha habido bastante trabajo Pero felizmente, todo bien Bueno, ahora sí, ya me voy a mi casa, tranquilo El carro, hombre, he dejado el carro Ah, está pues ahí a media cuadra el carro Caramba, ¿qué le pasa, hombre? Fíjese bien por dónde camina, ¿qué tiene? No, es que justito oí hablar con usted, piso Justito quería hacer Conmigo, hombre, mira, lo siento, paisano Ya se acabó mi turno, ya me estoy yendo a mi casa Además, a ti tendría que verte, pues, un veterinario, ¿no? Con la cara que tiene esta, que... Claro, Pedro, qué gracias Entonces, mejor que no me lo recomiendas el tuyo, pisco ¿Y quién te ha dicho que a mí no veo un veterinario? Claro, pero por la cara de chivo, ¿no? Entonces, seguramente lo veo un veterinario Ya, 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 paisano, ya no seas insolente Tú has comenzado, piso, señor ¿Para qué comienzas, piso, a molestar? No, es que, ¿sabes qué? Es que estoy así desesperada Porque quiero que me lo atiendas, pido, doctor Por favor Es que, paisano, la verdad que no puedo, pues Ya se acabó mi turno, lo siento Mira, paisano, hacemos una cosita Ándate ahí a la clínica Habla con la enfermera que te dé una cita para mañana Y yo te voy a atender con mucho gusto, ¿ya? No, 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 doctor Es que es un cargo de vida o muerte De vida o muerte, doctor ¿Cómo que de vida o muerte? Sí, doctor, es que parece que se me va a morir la araña, señor ¿Cómo estás hablando? Carpe, la araña sí parece que se me va a morir ¿Por qué? Por culpa de una mosca, entonces, mi araña está por morir No te entiendo, señor, no te entiendo No, pe, o sea, que yo fuera una mosca Entonces, me lo he comido Entonces, mi araña se está muriendo, señor Oye, pero ¿de qué mosca y de qué araña me estás hablando? La araña, pe ¿Qué araña? ¿Qué araña? ¿Ah? ¿La araña, filho? ¿La araña? Este pez que tú no puedes tocar porque ni con Viagra ya lo puedes ver. Este tu pez. ¿La araña? Ya está bien, señora. O sea que te refieres a tus partes íntimas. Este tuyo es parte íntimas, entonces. ¿Qué pasa? Yo voy a contar. A ver, ¿qué ha pasado? He tomado una gaseosa. ¿Qué? He tomado una gaseosa. ¿Qué ha pasado? Sí, la gaseosa, doctor. Ha habido una mosca, entonces. La mosca no me he dado cuenta, me lo he tomado. Entonces, cuando he orinado, doctor, me arde mis partes, doctor. Entonces, parece que mi araña se ha resentido, doctor. Dime, paisana, ¿hace cuánto tiempo más o menos que has tomado tú la gaseosa? Está con la mosca. No, hace un ratito nomás, no hace. ¿Hace un ratito? Sí, sí, esto sí. Ahí me ha comenzado a arde de mis partes. No, no, pues, no. Entonces, el producto del dolor ese no es, pues, por la mosca. Entonces, ¿por qué eso? ¿Sabes qué pasa? Este, mejor te vienes mañana temprano para hacerte un análisis de orina. ¿A qué? ¿Cómo me va a hacer un análisis de orina? Ah, pues, un examen. Estás vacilando, p***o, te lo crees, ¿no? ¿Por qué dices? Claro, pero ¿cómo va a hacer examen de orina? O sea, que voy a escribir con mi fiche, el examen. No fue, paisano. No, yo no me refiero a ese examen que se toma en el colegio. Entonces, ¿qué? Oye, cuando te digo este examen de orina, es porque me tienes que traer un frasquito con orina. Ay, 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 con orina. Entonces, ya ponemos, nos llamamos, analizamos lo que hay en la orina, y en base a eso vamos a determinar qué es lo que tienes. Ay, 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 ya te entendí, pues, lo que me has querido decir. No lo entendía, doctor. Entonces, nos vemos mañana. Ya, este, ¿solamente quieres pichío o vas a querer un poquito de caca también, doctor? Para saber, porque ya a veces hacen así con caca también. No, no, paisita, este, con pichi nomás estamos bien, ¿ya? Ya, entonces, voy a traer, entonces, cantidad más o menos, ¿cuánto vas a querer? Así, ¿al litro? Un frasquito, un frasquito. Un frasquito, ¿ya? ¿Cómo salga, pedo? Ya, entonces, nos vemos mañana. Ya, este, no te preocupes, ya. Ay, qué suerte que he tenido que el doctor me lo ha atendido. Ahora me lo voy a acostar temprano para levantarme y hacer bastante pichi. Quedó todo listo ya. Ojalá que ahora venga bastante gente a tomar mi emolente, porque ha quedado riquísimo, ha quedado sin nada que hacer. Ay, qué llevo, mi pichi. Ay, ay, hay un emolientero. Como no he tomado desayuno, le voy a ver a ver si me invita un poquito, pichi. Buenas, señor emolientero. ¿Qué tal, paisanita, qué tal? ¿Cómo está, señor emolientero? Ah, disculpe, una preguntita. ¿Cuánto fue este peso emoliente, señor? Ah, cincuenta centavitos nomás, paisana, cincuenta centavos. Ay, este, ¿de qué está hecho, disculpe? ¿Ah, de qué está hecho? Sí. Este, de boldo, de cole caballo, pues. Ay, 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 de cola de caballo. Sí, sí, dígame, ¿a la cola de caballo le sacan los pelos o así nomás con todo dentro, señor? ¿Qué pelo? Claro, pues, si la cola del caballo tiene pelo, pues, entonces tiene su pelo, pues. Ay, paisana, no seas tonta, pues. ¿Cómo le voy a agarrar un caballo de verdad y le voy a quitar el pelo? Yo estoy hablando de la hierba que se llama cole caballo. Ah, habla bien, pues, como no te había entendido, pues. Ya, por último, mira, no me hagas perder el tiempo. ¿Vas a llevar o no? No, no, no tengo dinero, señor. Oye, si no tienes dinero, entonces abre tu pan, pues. Ay, ay, ay. Por favor, ya, déjame trabajar, déjame trabajar. Gracias, es que no, no sabía, pues, que así nomás invitabas. Uy, ¿qué estás haciendo? Como no me ha dicho abre tu pan, estoy abriendo, pi. Uy, paisana, vos, abre tu pan es una forma de decir que te vayas. Ah, no te he entendido, pues, señor, pues, ya lo abrí, me lo comeré nomás, pi. Ah, sí. Timoteo, ¿ya está mi bolsita de emoliente? Este, no, yo, este, la... Ya, gracias, Timoteo. No, pero, este... Oye, pero, qué raro, este, ¿qué bolsa se habrá llevado? Si yo no le he preparado nada. Ah, ¿qué bolsa se habrá llevado, pichistos? ¡Égolo! ¿Qué pasó? Se ha llevado mi bolsa de pichi. ¿Pichi? Es que el doctor me mandó a hacer un análisis, entonces, como no he podido poner en frasco, entonces, en bolsa he hecho mi pichi y ahí había dejado la señora si no ha llevado pichi. ¿Una bolsa de pichi? Sí. Señorita, espéreme, señorita, se lleva el pichi, señorita. Ya se llevó la pichi, ahora voy a tener que hacer más. Ah, me voy a tomar un vasito de emoliente, pues, para que me dé ganas de mear. ¡Ay, qué gracioso! ¡Emoliente! ¡Se me viene el chorrito! Aquí he hecho un poquito más. Ahora me voy rapidito al del doctor para que me pueda atender. ¡Masita! ¡Ay, amor! ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico, pues! ¡Muay, mi vida! Mamacita, cómo te quiero, mi amor. ¡También te quiero, mi amor! ¡Qué rica eres, mi amor! Dime una cosita, mi vida. Sí, mi amor. ¿Ya está todo listo para la noche de bodas? Todo listo. La iglesia, los partes, mi vestido, el local para la fiesta. ¡Qué rico, mi amor! ¡Ay, amor! ¡Va a ser una boda inolvidable! ¡Inolvidable, mi amor! ¡Inolvidable va a ser lo que te voy a hacer en la noche de bodas! ¡Ay, amor! ¡Pero qué te pasa! ¡Estoy guantando, estoy guantando, mi amor! ¡Ay, pero qué cosas dices! ¿Cómo qué cosas digo, mi amor? Tú ya sabes, no te hagas la loquita. Esa noche, mi amor, te voy a hacer de todo. Voy a hacer que tus ojitos se pongan blanquitos. Dime, así rico te vas a poner. ¿Y después, sabes qué, mi amor? Te voy a hacer de todo. ¿Sí? Tanto así, mi amor, que voy a hacer que llames hasta tu mamá, vas a ver. No, amiguita. A mi mamá la voy a llamar después de la noche de bodas. ¿Qué? ¡Ay, qué tonta! ¿No te había dicho? ¿Decirme qué? Que mi mamá se va a venir a vivir con nosotros después de nuestra luna de miel. Oye, pero ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás loca? ¿Cómo se te ocurre que tu madre va a venir con nosotros? Oye, ¿cómo que no? Además, mi mamá no tiene con quién vivir, amor. Sí. Eso a mí no me interesa. Si tu madre tiene con quién vivir o no, a mí no me interesa. Mira, mira, tu vieja es una vieja loca. Está desquiciada. Además, tu mamá está vieja. Está recontra vieja. Ponte que se muere en la casa. Nosotros vamos a pagar con el plato de ella. Oye, ¿sabes qué? Eres una basura, ya. Yo no me quiero casar contigo, ya. No te canses si quieres conmigo, pero tu madre no va a vivir con nosotros. Ay, me duele la cabeza. Que te duela todo, no me interesa, pero... Ay, me siento mal. No, amor, ¿qué pasó? Me siento mal. No, amor, amor. Amor, amor. Como pesas, c***. Amor. Oye. Amor, no, no te me mueras. ¡Mami! ¡Tes oro mío! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdeme, por favor! Amor. ¡Que alguien llame una ambulancia! ¡Socorro! Amor. Señor, ¿qué pasa, señor? No sabes qué pasa, es que mi novia se ha desmayado, sí. Ah, seguramente la has querido violar, p***. ¿Cómo violar hoy esa rana ignorante? ¡Es mi novia! Lo que pasa es que hemos estado discutiendo y por eso que se ha desmayado. Amor. Ah, sí, p***, se ha desmayado, p***. Amor, ¿qué pasa? ¿Qué? Pésame esta voz. No, 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 no. Sí, dámela, dámela. No, 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 señor, ¿qué me vas a quitar? ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Para que se pueda despertar ella? Dámela. No, no, es... ¿Qué cosa es esto? Me imagino que es agua. Eh, no, es algo parecido al agua, señor. ¿Es igual la va a hacer despertarse o no? No, no, no. Sí, sí, está bien, conmigo. No, no. Señor, señor, ¿qué? Amor, amor. Amor. Amor, no, cállate. Amor. Amor, ¿qué? Mami, ahí está, ahí está. Ahí está bien, mi mamá. No, 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 no te ahogues, amor. Ven para acá, ven para acá, mi vida. Ven, 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 tesoro, ven. Ay, ¿dónde estoy? Acá, 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 mi amor. ¿Dónde estoy? Tranquila, ¿dónde estás? Eso no importa, mi vida. ¿Sabes qué pasa? Que habíamos discutido, entiéndeme. Esta paisana, mira, ¿la ves? ¿La ves, amor? Sí. Gracias a esta paisana, mi amor, te ha salvado la vida. Sí. Ay, pero huelo feo. Aguanta. Oye, ¿apesta? Sí. ¿Por qué apesta esto? ¿Cómo no va a apestar si es mi pichipe, señor? ¿Pichi? Sí, pues, es que yo estaba llevando mi pichi para que me hagan análisis en el hospital y este cojudo me ha quitado la bolsa y te lo he echado en la cara. No, espérate, yo no sabía que era su pichi, señor. Ah, ¿no sabías nada? Ahora cuando te agarres no vas a saber si te ha pegado un gorila o un maitai. No, no, aguanta, no, amor, espérate, espérate, no, aguanta, aguanta, aguanta. Qué piña que soy, otra vez me lo quitan mi pichi. Voy a tener que irme detrás de otro matorral para ser más pichita, felizmente que tengo varias bolsitas negras. Voy a orinar otro poco, pues, ojalá que no me quite mi pichi de nuevo. Ya vengo, voy a orinar. Ya lo tengo todo listo para mi examen de orina, pues, que me lo dijo el doctor. Claro que el doctor me lo ha pedido, pues, en frasquito, pero no he podido, así que en bolsa nomás hecha mi pichi, pues. Más bien me voy rapidito a la clínica para ser la primerita que iré entre mis para llegar tempranito, ¿ya? Ay, Dios mío, faltan pocos minutos para que empiece la ceremonia y no vienen con el champán. Y lo peor es que no sé quién va a traer la botella. Señorita, señorita, perdona, dígame, ¿todo está listo? Eh, este, listo, doctor, no hay ningún problema. Bien, bien, entonces, voy a empezar con la ceremonia. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya ve igual. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Por qué habrá tanta gente en la puerta de la película? Ojalá que no le haya pasado nada al doctor, me voy a mirar. Este, señorita, disculpa, este... ¿Está el doctor? ¿El doctor? Sí, el doctor, este, lo estoy buscando urgente. Lo estoy buscando. Sí, pues, que le tenía que entregar esto al doctor. Ay, el champán, déjame, 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 déjame. Oye, pero, ¿esto no viene en botella? No, 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 no tenía botella, señorita. Así sí, nomás se le puede aportar. Ay, no, no, no importa, no importa, no importa. Ahorita mismo lo llevo hasta el que pese al discurso. Ya, ya, ¿cómo es? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que me lo que me costó tiempo. Ahora se va a abrir esto por acá. Señor, qué cosa haya. Ay, mira, qué lindo se ve. Ahí está. Señorita, ¿qué es eso? Ay, doctor, ¿es el champán? Ah, el champán. El champán, el champán. ¿Cómo es para tirarlo al piso? Yo creo que han comprado el más barato, el que viene en bolsa. Gracias. Bien, señorita, mire, este, ya que todo está listo, ¿por qué no empezamos con una serie de... Ay, déjame un segundo, un segundo para... Ahorita, doctor, ahorita empezamos. Vamos, por acá, para que será bonito, doctor. La gente también se está impacientando, señorita. ¿Todo listo, doctor? ¿Está todo listo? Sí, sí, sí. Bien, empezamos de una vez. Sí. Señoras, señores. ¡Bravo, bravo, bravo! Está bueno, está bueno, ¿ah? Bravas y caballeros, para nosotros es motivo de satisfacción en estos momentos, porque vamos a reinaugurar este local, porque gracias a mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, vamos a poder dar mayor y mejor atención a la comunidad. Bravo, 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 bravo. Gracias, mire, es por eso que... Está bueno, está bueno, ah. Lo que quería decirles es que, a nombre de mis compañeros y el mío propio, vamos por reinaugurada esta clínica González. ¡Bravo! Está bien, señorita. Vamos a ver. ¡Ajústamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo felicito, doctor. Un ratito, un ratito. ¿Qué pasó, doctor? Señorita, este champán apesta, señorita. A su diablo. Sí, tiene razón, doctor. Lo felicito, doctor. Señorita, lo felicito. Muy bonito, todo muy bonito está. Lo felicito. ¿Qué le pasa, Jacinta? ¿Por qué llora? ¿Qué quiere decir que le ha emocionado tanto la ceremonia? No, no, no es tanto por la ceremonia. Es que nunca habíamos utilizado mi pichi para algo tan importante. ¿Cómo dice? ¿Su pichi? Sí, pero yo traía mi pichita que usted me haga el análisis y la señorita me lo ha quitado y me ha dicho que es champán, pero no me ha dado tiempo de explicarse. Entonces ya lo han reventado acá, todo el mundo se ha cagado, pey. ¿Acinta? No, no. ¿Acinta? No, no, no. ¡Yo te mato, gatita! Ay, mamacita, te voy mareando.